Hola a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a estar reaccionando a un aviario de canarios en Brasil que es gigantesco y el hombre del vídeo aparte de hablar portugués, en este caso con acento brasileño, también habla español y nos va a traer este vídeo completamente en español así que vamos a reaccionarlo y a ver qué nos parece este aviario que a pesar de no ser de periquitos que es como mi especialidad es de canarios y creo que podría ser muy interesante. Es este aviario de aquí que de hecho son 800 metros cuadrados una auténtica locura y que bueno en este caso pues está en Brasil así que oye sin más dilación vamos a ver lo que tengo ganas Hola amigos, tendré enorme placer en presentarles una estructura de canario y cultura que me parece digna de ser conocida de un equipo de trabajo buscando excelencia, calidad y disfrute y que corre... Yo solo os digo que de lo que estamos viendo por ahora ya me parece increíble, o sea tienes aquí unas sillas con una mesa para tomarte algo y hablar aquí un aire acondicionado, una ventanita, la puerta, la iluminación, o sea está todo muy bien para ser un aviario no hablamos de que esto es la casa de esta persona, es solamente el aviario que está aparte de su casa responde a esta hermosa construcción que les voy a presentar este criadero tiene en su interior una sala de reuniones donde el equipo que hacemos parte, del cual a mí me cabe la parte técnica piensa en cómo cada día mejorar, cada día tener mejores resultados productivos, competitivos todos los premios ahí, tiene ahí una impresora, un router está muy bien este aviario, o sea este aviario está a otro nivel donde recibimos los amigos, donde hacemos las confraternizaciones que tan importantes son también en el aspecto humano en recibir a la gente que nos viste Yo lo pensaba el otro día, digo es que en realidad si tú tienes un hobby y solamente lo haces tú solo es muy difícil seguir adelante con ese hobby me refiero, si a ti te encantan los tatuajes pero no ves a nadie tatuado no ves vídeos de gente tatuada no te inspiras en otra gente al final es que no puedes progresar lo mismo pasa con los aviarios a lo mejor tú ves este vídeo y dices pues oye me parece muy bien esta idea tal lo voy a implementar en mi aviario y luego tú lo enseñas tu aviario y otra persona pues se inspira al final es muy importante que tenga una comunidad con el mismo hobby visita como merece entonces el criadero en sí tiene básicamente cuatro estructuras diferentes una es... tío está todo increíble estructura que es la que vamos a ver ahora es la que refiere al lugar donde individualizamos... madre mía chaval pedazo de aviario pedazo de aviario gente o sea vamos a volver a analizar bien esto porque nada más entrar tienes una salita de reuniones eso está increíble que viene alguien que quiere intercambiar pájaros alguien que quiere comprar alguien que a lo mejor te quiere vender estáis ahí un ratito charlando estáis ahí hablando eso está increíble nada más entras ya tienes aquí una parte de individualización que aquí pues puedes tener pájaros que quieres llevar a concurso a lo mejor le dices oye pues mira yo creo que este con esta pueden quedar bien y vas haciendo tus ideas, tus apuntes pedazo de aviario luego para ahí al fondo tiene más es que yo solo con esta parte ya me parece brutal los ejemplares con potencial para competir esta estructura tiene tres salones este que están viendo es el primero aquí tenemos Agatas e Isabel por ejemplo hay otra parte donde tenemos algo de pájaros sin factor algo de un trabajo que estamos haciendo en porte también que son canarios lisas ¡buah! ¿qué pasa de pájaros? algunos verdes es que no sé estoy flipando o sea está todo demasiado demasiado bien me está gustando mucho fijaros ahí tiene una cámara de seguridad no sé si llega a ver bien sigamos entonces además de este salón que tiene sí lugares con iluminación natural claro el lugar es amplio también que eso es algo muy importante ¿no? darle amplitud a las cosas yo sinceramente en un futuro si ya os he dicho que me quiero montar un nuevo aviario lo estuve comentando el otro día en un vídeo no me importaría montar algo así el problema de montar algo así es que ya empiezas a escalar mucho ¿no? al final cuando tienes tantos pájaros estos pájaros van a tener necesidad de criar ya no hablo de mantener el aviario que al final yo podía mantener el aviario con las visitas de YouTube etcétera sino al final todos los pájaros que vas criando yo les tendría que dar salida o sea tendría que vender una cantidad de pájaros loca uff no lo sé pero me gusta mucho la idea lo estoy viendo y me me está llamando muchísimo la atención para evaluación de ejemplares estas mesas que están distribuidas en diferentes sectores para poder ver los pájaros con mucha calidad de iluminación también tiene unas pedazos de ventanas y unos ventanales increíbles tú pones el pájaro ahí en la mesa y lo puedes ver en un ángulo de 360 grados y es verdad que en la pared lo puedes ver pero si lo quieres ver de todos los ángulos lo pones ahí en la mesita y listo seguimos entonces al segundo salón de pájaros individualizados aquí por ejemplo negros rojos intensos y nevados mosaicos estos estarán aquí con menos luz por el tema del color yo no estoy seguro pero yo leí hace un tiempo que cuando tú pigmentas un canario porque en este caso los canarios se les pigmenta cuando les da la luz como que va desgastando el color quizás por eso los tienen aquí con una luz más tenue igual es solo por logística y ya está pero es que solamente con esta parte a mí ya me parece brutal o sea todo lo bien organizado que está a mí algo que me gusta es ver todas las jaulas iguales todos los comederos iguales porque un criadero más casual un criadero de alguien más normalito pues tienen jaulas de diferentes tipos que han ido comprando en sitios pero cuando se nota que tú has invertido pasta en naviarios cuando está todo igual todo uniforme a mí eso visualmente me encanta ya no os voy a hablar en este vídeo porque creo que no hace falta del dinero invertido en esto o sea la estructura las jaulas ponte que cada jaula valiese 5 euros o sea tenemos aquí miles y miles de euros al final yo se me pongo a pensar en mi aviario a lo largo del tiempo he invertido muchos miles de euros también que ojo en un futuro yo tengo claro que también voy a invertir en montar algo así pero está muy guapo esto no sé y no solo el dinero gastado sino el tiempo que le tienes que dedicar porque diariamente tienes que venir quitar comedero llenar poner quitar bebedero tal o sea mínimo no sé que te puedes tardar aquí 3 horas es verdad que ha dicho que son un equipo de gente no es alguien solo lo cual me puede llegar a gustar la idea ¿no? en vez de montar yo este aviario completamente solo puedo tener una zona mía una zona de otro amigo otra zona de otro amigo y somos 3 amigos y entre los 3 nos ayudamos podría estar interesante no lo sé de todos modos yo tengo claro que esto en España no se podría montar y yo no lo voy a montar en España no os puedo decir dónde lo sabréis el día 16 de diciembre todo el mundo muy atento sin nevados qué bueno rojos marfiles el tercer cuarto con jaulas individuales este me gusta mucho porque te da también una visión 360 estás como rodeado de pájaros es que pensad que todos estos pájaros que estamos viendo aquí son solo pájaros que ellos han seleccionado y que son buenos para ir a un concurso o sea imaginad todo lo que han tenido que descartar porque de cada nidada no significa que te salgan todos buenos a lo mejor de cada 5 nidadas te sale uno bueno por ejemplo entonces imaginad tenemos aquí rojas mosaico línea hembra rubinas rojas marfiles a la blanca a la colorida qué locura tío un equipo bastante interesante realmente en calidad de hombro blancura diseño ocular qué pasada estamos muy satisfechos con la calidad yo no soy experto en canarios pero sé ver cuando un canario es un buen canario en este caso aquí tenemos muy buenos pájaros obtuvimos este año entonces de este sector que en total tiene casi 300 jaulas de individuales aquí es el sector de voladoras ok voladeras básicamente donde los pájaros están ahí volando wow como podrán ver hay dos corredores con voladoras este es el segundo corredor qué tenemos en las voladoras ya hicimos todas las ojo eh qué buena idea conozca mi curso de cría de canarios y te ponen un QR a ver si lo escaneas qué pasa lo voy a escanear yo y así en casa no lo tenéis que escanear vosotros pero me parece una buena idea de marketing sacar un cursito de cómo criar al final yo ahora mismo no me planteo hacer esto porque al final ya os doy todos los consejos de forma gratuita en los vídeos pero a ver si me carga la web me está cargando ah mira aquí está curso de cría de canarios ahí ya está curso de cría de canarios técnicas y estrategias y secretos cuánto vale cuánto cuesta tío me da curiosidad saberlo creo que es la primera vez que veo algo así también es verdad que es lo que os he comentado que esta viaria es un aviario brasileño en España yo creo que no es tan típico que haya un curso o sea yo creo que no es lo más normal pero quiero saber cuánto cuesta pues vale carito vale carito la verdad a ver si lo vais a poder ver ahí hay mucha luz espera vamos a quitarle luz 100 euros 100 euritos que vale pues es bastante bastante caro o sea a menos que te enseñe cosas muy buenas 100 euros a ver si es un curso que tú me dices que es muy completo lo respeto yo por ejemplo explico todas las mutaciones de periquito por 5 euros o 5 dólares barato igual si yo diese un curso intensivo de cría de periquitos yo es que más de 25 euros no creo que cobrase es que me parece mucho no sé igual de aquí a un tiempo me da por hacer algo y pongo hasta más de 100 euros no lo sé pero bueno mirad que pasado o sea es que esto está increíble de verdad este aviario si tú me dices que tengo que pagar 100 euros para visitar este aviario y poder hacer un vídeo ahí yo lo pago yo lo disfrutaría pero para un curso no sé pero está guay la idea del QR igual se la copio clasificación por color y por sexo de los ejemplares que van a quedar para el plantel pero pronto para la reproducción vean por ejemplo hembras plantel en portugués FN hembras en plantel ágatas nevadas ágatas nevadas ágatas internas o sea brutal brutal aquí tienen todos los pájaros ahora descansando y me imagino que para la hora de criar no sé cómo lo harán pero es que está increíble esta zona de voladeras plantel se refiere a para reproducción al año que viene están en su plantilla de cría que quedan disponibles para la venta vamos organizando todo este trabajo para que quede claro la visibilidad buena evaluar el estado sanitario hacer el manejo correcto etcétera entonces este es el segundo corredor de voladoras claro que en el ciclo en el hemisferio sur donde estamos en el mes de agosto se montan las parejas como les voy a mostrar posteriormente se hace al revés que en España porque al final están del otro lado del hemisferio y las estaciones van al revés no sé si me explico en un sector específico de cría estas voladoras se vacían todas porque van para la reproducción se hace todo el vacío sanitario aquí la limpieza y quedan prontas receptivas para ir después con el andamiento de la cría para bajar los pichones que se van obteniendo muy bien o sea cuando llega la época de cría las voladeras las sacan todas limpian la zona dejarán los pájaros supongo que apartados en un lado montan las jaulas de cría y ya ponen las parejas wow eso tiene que ser un trabajo de unas buenas cuantas horas además del del sector de voladoras a ver que más tienen aquí el sector de limpieza donde se limpia las parrillas los implementos los accesorios que guapo todo lo que sea este aviario está demasiado bien o sea yo si en algún momento tengo tiempo y ganas de hacer algo así lo voy a hacer igual de grande o sea siempre he dicho que si tienes más de 50 100 pájaros ya pasa a ser un hobby a hacer tu trabajo a que me refiero que ya no es que tú puedas ir media horita al aviario no no tú tienes que ir mínimo una, dos, tres horas al aviario yo cuando tenía antes creo que eran unas 20 parejas criando o sea 40 pájaros criando más la voladera eso estamos hablando de periquitos más mis diamantes mandarín mis canarios etcétera yo pasaba muchas horas al día en el aviario pero cuando digo muchas horas es muchas horas todos los días da igual que sea domingo da igual que sea navidad da igual que sea tu cumpleaños no no tienes que pasar tiempo en el aviario para revisar las parejas etcétera pasaba mucho tiempo aquí no me lo quiero ni imaginar también es verdad que yo creo que si te organizas bien y tienes todo bien estructurado lo único que tienes que hacer es sacar bandejas tú 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 sacas todas las bandejas las limpias tú 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 pones bandejas vale siguiente sacamos comedero ponemos comida para adentro sacamos bebedero quitamos agua ponemos agua para adentro y eso lo vas haciendo ya de forma automatizada lo puedes hacer mucho más rápido ¿no? sea necesario este corredor es el sector del secado de los implementos que se limpiaron algunos quedan en remojo en hipoclorito para hacer la desinfección necesaria y posterior lavado contiguo a la construcción en sí tiene ahí una pedazo de valla de seguridad y posterior lavado me estaba fijando antes porque tiene el muro que ya de por si el muro es largo o sea será un muro de dos metros ya difícil de saltar pero bueno que si la cosa es robar la gente salta un muro de dos metros y luego tiene una valla que seguramente le añadirá otro metro y tiene toda la pinta de que esto está electrificado o algo o sea esto madre mía buena seguridad es importante ¿no? es importante tener tu aviario seguro pues para evitar robos sobre todo ya cuando es un aviario de este calibre tan grande con tanta cantidad de pájaros pues está bien contigo a la construcción en sí este es un cuarto que llamamos cuarto de cuarentena que es específicamente para aves que vienen de otros criaderos que tienen que quedar en observación para cualquier finalidad de aves que tienen que estar aisladas del plantel principal pues están muy bien yo lo tengo súper claro que si me monto un aviario va a haber zona de cuarentena sí o sí y esto sí es una buena zona de cuarentena porque si os dais cuenta las otras habitaciones están interconectadas entre sí y al final un virus o una bacteria podría ir por el aire y básicamente pasar de habitación a habitación pero esto está separado si os dais cuenta tienes que salir del aviario caminar varios metros y entrar aquí entonces esto sí me parece una buena zona de cuarentena para evitar que se puedan juntar las enfermedades y demás digamos entonces caminando junto con ustedes vamos a seguir entonces de aquí del sector de voladora aquí es el sistema de bebederos automáticos muy práctico muy bien eso es básicamente que en cuanto el bebedero se baja un poco eso lo rellena entonces así está siempre con agua el bebedero veis pues mira aquí en las voladeras ya lo tienen fácil no tienen que poner agua solo tienen que limpiar los bebederos cuando toque ya está todos los días no hace falta estar rellenando de agua la comida pues mira ya vemos aquí que tienen tanques grandes entonces yo creo que se centrarán más en las en lo que vendrían siendo los pájaros que están listos para concursar y sobre todo cuando sea la época de cría yo sí creo que en la época de cría tienen que estar más al toque cuando tú crías es duplicar el tiempo que tienes que invertir que facilita mucho nuestro trabajo seguimos adelante entonces este criadero tiene dos niveles dos pisos un criadero de dos pisos pero qué locura es esta esto no lo había visto nunca vamos a ver qué tiene en el piso de arriba el principal o el de planta baja que ya vimos y ahora vamos a subir al sector de reproducción exclusivamente reservado para la reproducción ah que crían arriba yo había entendido que lo vaciaban abajo locura muy bien a ver aquí llegamos les pido que me acompañan aquí para tener una visión más amplia estos corredores que son tres son exclusivamente para jaulas de cría y para la época de reproducción en el hemisferio sur la reproducción termina entre diciembre yo estoy flipando o sea estas instalaciones habrán costado mucho de hacer y sobre todo luego de mantener o sea el gasto que tú gastas aquí de comida de cuántos cientos de kilos estamos hablando de comida al día para alimentar tanto animal y la luz todo lo que tienes que gastar wow o sea esto ya es querer llevar un aviario al siguiente nivel o sea aquí ya sí que tienes que tener todo muy bien montado en el sentido de que pues seguramente esta persona tendrá mira igual que tiene la página web donde vende el curso seguramente tendrá una página web donde venda canarios a todo Brasil es como si yo pues bueno ya sabéis que mi idea es montar el aviario fuera de España pero bueno imaginaos que digo oye pues yo vendo periquitos por ejemplo a toda Europa yo creo que esta persona da eso para poder venderlos o a lo mejor tiene un acuerdo firmado con una tienda de animales y oye yo todos los canarios que vayan criando os los voy vendiendo y los vais llevando a tiendas y los distribuimos porque aquí tiene que salir mucho pájaro esto ya es llevarlo a nivel negocio o sea esto ya es negocio o sea que no está mal o sea no digo que esté mal mientras los pájaros estén bien además sabe que esta persona sabe mucho del tema pero esto ya es llevarlo al siguiente nivel ¿os gustaría? pregunta de verdad creo que me dejéis aquí comentar vuestra opinión si habéis llegado hasta este punto del vídeo ¿os gustaría que yo en un futuro como hobby algo como diversión lo montásemos más rollo negocio por ejemplo estas jaulas son de Texas estas son de Flavo ahí tenemos comunes estos los criamos luego los vendemos ¿os gustaría algo así? baja todos los ejemplares adultos y pichones a donde les he mostrado vale o sea los bajan y los suben no es que desmontan todo bueno mejor me parece de hecho las voladoras y esto queda completamente vacío se lava se desinfecta y hace vacío sanitario hasta la época de la reproducción o sea por lo menos por lo menos tres meses de vacío sanitario con desinfección permanente me parece muy buena idea la verdad o sea cuando vacías esta parte lo vas desinfectando durante tres meses o sea vas pasando productos vas limpiando etcétera y así está todo perfecto luego cuando pasan los pájaros arriba para criar abajo se queda vacío y hacen lo mismo no desinfectar etcétera muy bien vean que tenemos tres corredores este es el primero qué pasada tío este es el segundo otro pasillito por aquí un poco más oscuro y aquí está el tercero aquí está el tercero la capacidad aproximada es de 800 jaulas de cría wow 800 jaulas de cría estamos hablando de 1600 o sea 1600 pájaros criando una pareja por jaula de cría wow eso es loco eso es loco 1600 pájaros criando es loco vamos a sacar la calculadora aquí ya me vais a perdonar que no hagamos cálculo mental pero si tú de esas vamos a suponer que al año hablamos al año no voy a no al año de esas 200 parejas supongamos que sacas 5 pollitos por pareja estaríamos hablando de que has sacado 4000 pájaros con que vendas esos 4000 pájaros a 10 dólares que sería un precio bastante bajo teniendo en cuenta que esta persona sacará pájaros de calidad estamos hablando de unas ganancias o más bien de un ingreso de 40.000 dólares y estamos yendo a lo bajo 5 pollitos es muy poco 10 dólares es muy poco o sea podríamos subir más podríamos poner 10 pollitos y 20 dólares eso sería ya una locura pero wow 40.000 obviamente que de aquí tendrás que restar el tiempo que le dedicas tú tendrás que restar luz tendrás que gastar comida suponiendo que descontemos la mitad siguen siendo 20.000 de acuerdo a la planificación las utilizamos no todas pero prácticamente 700 750 jaulas claro se dejan algunas siempre pero es que aunque sean 700 es mucho lo que os digo es bastante esta pared específica que lo ocurrió en ambos lados es utilizada para poner nodrizas donde transfirimos los huevos de las casales de las hembra de los machos que más nos interesan para multiplicar la calidad esto a ver para que lo podáis entender nodrizas en los canarios se utilizan los perillitos también se podría pero no tiene mucho sentido eso es que si tú tienes una pareja muy buena imaginamos que yo tengo una pareja de Texas que son brutales unos pájaros de una calidad muy buena ellos claro entre que ponen los huevos los incuban nacen los pollitos los crían tardaría mucho y podríamos sacar con ellos dos o tres nidadas al año sin embargo si lo único que hacen esa pareja es poner los huevos y otra pareja pueden ser comunes o lo que sea pájaros de menos calidad son los que se encargan de incubar esos huevos darles comer hacer que crezcan los pollitos claro esa pareja de Texas de buena calidad pueden sacar en vez de dos o tres nidadas a lo mejor pueden sacar diez nidadas por ejemplo estamos hablando de ya usar técnicas de reproducción muy avanzadas yo si había oído hablar de esto pero bueno quizás no tanto en periquitos que lo he escuchado también he visto gente que lo que hace es poner un macho con una hembra que el macho fecunde a esa hembra luego cambia en el macho básicamente que un macho esté fecundando a varias hembras a la vez eso también lo he visto mejores reproductores aquí una cocina normal donde se preparan los alimentos aquí la ración pronta donde eventualmente se le podrá colocar algún aditivo balanza una cocina la heladera en fin las necesidades básicas para el trabajo diario es que ya os digo aquí hay aquí hay mucho nivel aquí que es la preparación de los alimentos yo creo que hasta el día de hoy es el aviario más loco que he visto más loco o sea creo que no habíamos visto nada igual desde hace mucho me acuerdo hace tiempo un aviario creo que era de Turquía que estaba casi al nivel es que este son dos plantas este otro es el salón donde se guarda todo lo necesario nidos implementos de alimento cuadernos de anotaciones en fin todo lo que implica el material accesorio para desarrollar la cría que loco tío muy bien estructuralmente lo que tenemos aquí y lo más importante es que tiene que claro usted no tiene la obligación de hacer una estructura de este tamaño de esta calidad pero la proporcionalidad si se puede hacer en su recinto por pequeño eso es verdad o sea te puedes montar algo que sea igual pero en vez de 800 parejas criando 100 o 50 o 10 claro con 10 parejas no tiene quizás sentido tener una cocina tener un tal pero te puedes montar algo así con muchas menos parejas no hace falta tener tanto pájaro lo que sea hay que hacer la previsión donde vamos a alojar los ejemplares cuando termine la cría que espacio le vamos a ofrecer donde colocaremos los que están preparados para concurso y así por delante o sea el inicio de la cría siempre lógicamente tiene la menor cantidad de ejemplares perfecto pero tengo que entender que cuando termine la cría tenemos los padres con sus productos y para eso hay que hacer una previsión de espacio de distribución eso es verdad a medida que lo vaya criando claro empiezas con 1600 pájaros vamos a redondear sin contar aquellos que están en concursos etc pero claro vas a acabar pues con lo que hemos dicho antes en este caso si son 800 eran 4000 creo si no me equivoco suponiendo que cada pareja te dé 5 pollitos más o menos 4000 pájaros estás triplicando la cantidad de pájaros luego tienes que darle salidas lo que os estaba diciendo yo antes a lo mejor tiene una web incluso en el canal de YouTube los va anunciando y la gente va comprando pero aún así es mucho pájaro vender 4000 pájaros es loco yo tenía amigos criadores que sí que sacaban a lo mejor pues que os puedo decir 1000 2000 periquitos al año anualmente y lo que ellos tenían era contratos firmados con tiendas oye pues cada semana me vas mandando 20 los que se van saliendo de los niños 20 o 50 o 100 depende del acuerdo que tuviesen y al final pues es lo que lo que hay que hacer porque si no como vayas empezando a acumular pájaros te vas a volver loco ...y manejo esa es la idea mostrarles esta estructura que es muy grande pero que como idea se aplica a cualquier criadero del mundo la idea entonces es que usando la tecnología viendo que hay medios de aproximarnos de intercambiar ideas de compartir aprendizajes podamos integrar un grupo de amigos que disfrutamos lo mismo y para eso como tú ya sabes es muy importante que tú te inscribas en este canal suscríbete pero a mi canal bueno chicos vamos a dejar este vídeo por aquí vaya auténtica locura de vídeo o sea no tengo palabras para lo que hemos visto en el día de hoy me ha parecido muy loco quiero que me dejéis aquí en comentarios vuestra opinión y también si os gustaría que yo me montase algo así me ha gustado mucho verlo es verdad que luego también creo que es algo que te consumiría mucho tiempo yo igual si tuviese un aviario tan grande sí que me gustaría ir ahí al aviario a hacer vídeos encargarme pero también es cierto que tendría que pensar en alguna persona que si yo me quiero ir de vacaciones o me quiero tomar un descanso porque eso es importante pues que esa persona se pueda encargar por eso yo creo que este hombre en este caso pues ha dicho que tiene un equipo de gente y entre todos pues se van dividiendo el trabajo y supongo que también se dividirán las ganancias que es lo más justo vaya locura chicos en fin espero que os haya gustado este vídeo y sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós